Los ciberdelitos están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal y los niños, niñas y adolescentes son una población muy vulnerable. Existen personas inescrupulosas que los utilizan para producir material pornográfico y cometer otros delitos de violencia sexual en la web, atentando contra sus derechos. Si conoces de sitios que se dedican a estos delitos, no los denuncies en la red social. Copia el link, no descargues el contenido. Ingresa a www.fiscalia.gov.es y llena el formulario para denunciar la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Los niños, niñas y adolescentes no están solos. Tenemos la obligación de no ser cómplices. Fiscalía General del Estado